Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Rodríguez para quienes no me conocen. Bienvenidas de nuevo otro jueves más acá a mi canal. Estoy grabando a horas de la madrugada y me tocará editar toda la noche para poderles publicar esto mañana y que puedan aprovecharlo al máximo porque mañana empiezan todas las rebajas de invierno de todas las tiendas de ropa y no nos los podemos perder. Y yo quiero darles algunos tips o algunos consejos para que aprovechen estas compras al máximo de que si van a hacer algunas compras o van a hacer alguna inversión el día de mañana tienen un dinerito para invertir en algunas piezas, hagamos compras impulsivas ya que mañana es un día, es una excusa perfecta para salir de compras o pasar el día con unas amigas de shopping y les daré algunas ideas para que hagamos compras inteligentes. Tengo algunas piezas por acá seleccionadas de algunas tiendas que deberían de tomar en cuenta y si no van referentemente a esas tiendas pueden por lo menos tener la idea y buscar algo similar en las tiendas que a ustedes le apetezca y en los precios o el presupuesto que se ajuste a ustedes, ¿ok? Las rebajas de invierno, me parece que tienen que ser la oportunidad perfecta para que terminéis de armar vuestro fondo de armario o un buen fondo de armario las piezas que te faltan. ¿Cuáles son esas piezas de fondo de armario? El fondo de armario que se adecúe a la temporada en donde te encuentres porque este video obviamente se ve en muchísimas partes, se puede ver en Latinoamérica la pueden ver chicas de acá de Europa, etc. Pero en sí, enfocaros en... Sí, se me salen palabras españolas porque me estoy acordando de esto porque una chica me dijo, pero ¿por qué si eres venezolana dices palabras españolas? Es que vivo con un español, se me van a salir palabras españolas, es normal, se me pegan es como que si vives con un mexicano vas a decir palabras mexicanas y así sucesivamente si vives con un maracucho vas a decir palabras maracucho pero bueno, en fin, me estoy desviando, estoy justificando cosas que no tengo que justificar. Continúo. Esta sería la oportunidad perfecta para que ustedes inviertan dinero en piezas de calidad que perduren en el tiempo y que formen parte de ese fondo de armario de temporada. En este caso he elegido la primera pieza que es un abrigo de lana, un abrigo de lana color camel en tal caso si ustedes no lo tienen, yo he traído este, el mío no es color camel pero es como un marroncito, ¿ves? Que me sirve perfectamente, no tengo el camel camel pero este es como un beige tostado pero si ustedes no tienen el suyo, se pueden hacer con uno que está muy bien por ejemplo, yo me miraría el de mango que si vosotras les hace falta un abrigo camel que es un básico de invierno al igual que el negro si les hace falta el negro pues también está el mismo abrigo en negro, en mango he traído varios, varias opciones pero me parece que una que se adecua bastante en cuanto a presupuesto y calidad está súper bien se llama abrigo de lana oversize que estaba en 79,99 o sea casi 80 euros y está en 60 euros parece que es una pieza en la que si podéis invertir no lo dudéis ni un segundo también pienso que deberían considerar los conjuntos de punto sobre todo en este tiempo que viene más frío y queremos estar cómodas, abrigaditas pero también podemos estar divinamente guapas y para ello he seleccionado algunas ideas de distintas tiendas que como les dije son distintos presupuestos también son distintos grosores ya que por ejemplo los conjuntos de punto lo que a mí respecta no me gusta que me sumen mucho volumen trato de que sean piezas con la tela un poco más delgadita esto nos serviría a nosotras que somos un poco más curvilíneas cuerpos latinos, un poco más gruesas, etc y no necesitamos ese volumen extra pero aquellas chicas que son extremadamente delgaditas que si quieren verse pues un poquito más acuerpada pueden irse por estos conjuntos de punto que son un poco más grueso la tela o que son súper femeninos que visten muchísimo que se ven súper elegantes que podemos combinar con estos abrigos de camel con un abrigo negro y se van a ver súper divinas y a la vez están sencillas, abrigadas y súper cómodas como ustedes saben que a mí me encanta tenemos esta opción de mango en color como blanco roto luego está este gris y si no les parece el precio pues también hay algunas opciones en shein bastante bien que les voy a colocar por acá por ejemplo este conjunto en azul en 20 euros o sea colóquenlo ya en la bolsita de compras me parece ideal porque es como casual ceñido al cuerpo la tela se ve que no suma muchísimo volumen he seleccionado tres que es este como en color beige tostado la verdad es súper elegante y súper bonito se lo pueden poner hasta con unos zapatos de salón o con unos botines y se van a ver divinas este azul y luego este beige que sí es como un poco más gruesecito pero me encantó el detalle de acá de la blusa me parece que es diferente que suma un poquito más un detalle más tiene algo especial a las amantes del negro he colocado este negro en 18 euros que está súper bien la verdad he visto todos los reviews y me parece que puede ser una buena adquisición siempre tener varios de distintos colores o menos dos conjunticos que podáis utilizar y reutilizar durante invierno combinarlos con distintos zapatos con distintos abrigos con distintos accesorios nunca está de más otra buenísima compra que pueden hacer en esta temporada para que tengan que también es un súper básico indispensable y esencial de invierno sobre todo si son personas que bueno no tienen coche están como más expuestas al frío es hacerse de un anorak el anorak en mango vi unos anoraks súper bonitos la verdad que están muy bien de precio están en 60 euros y son súper elegantes que yo no soy de este tipo de abrigos de plumas pero ya cuando pega bastante frío hay que tirar de ellos entonces pensar en esta opción si ustedes de verdad son personas que están como muy expuestas a la intemperie o sea son personas que se mueven en transporte público este tipo de abrigos les va a ver fenomenal porque la verdad es que está súper bonito yo creo que me voy a hacer con uno de ellos van a formar parte de vuestro fondo de armario y van a ser piezas que van a utilizar una y otra vez y ya van a ver todo el provecho que le van a sacar vamos que estos tres que he elegido son una pasada es uno como verde como verde oliva y luego está este como ocre que me fascina este ocre porque tiene este detalle de los cuellos que lo hace como súper cosmopolita súper diva me encantó ese este está en 69 euros estaba en 100 euros y ahora está en 69 otra compra que si la necesitas o es algo que te hace falta por ahí alguna me estaba diciendo del abrigo de borrerito que es así como de abrigo de teddy súper grande que publiqué en un reel en mi instagram que por cierto si no me siguen en mi instagram les voy a dejar por aquí para que me sigan por allá van a ver cositas diferentes y muchísimo más cortas les voy a dejar esta opción que me parece espectacular me parece bellísima pero bueno de 129 euros o 130 euros está en 99 euros o 100 euros me parece súper bonito los detalles que tiene acá en en las mangas y el color es un color que le vas a sacar provecho que digo provecho vamos lo vas a utilizar con lo que tú quieras otra pieza fundamental que tienes que aprovechar de comprar en estas rebajas bueno que si la ves de rebaja vamos o sea no lo pienso dos veces es un pantalón de polipiel aunque ya tengas pantalones de polipiel que casi todas tenemos aunque sea uno aunque sea un leggings de polipiel en esta temporada se van a estar llevando los pantalones bota ancha que me encanta esa moda porque me parece súper elegante me parece que estiliza muchísimo los pantalones muy pegados a veces bueno se nos ven como más los detalles que no queremos pronunciar tanto no queremos destacar tanto mango sacado unos white legs en color negro y unos como en color púrpura el mismo pantalón en estos dos colores que me parece una compra que tenéis que hacer ya de hecho estaba en 40 euros como lo compré yo y está rebajado a 30 o sea 10 euros menos así que chicas háganse de ese pantalón ya porque además favorece muchísimo que si les queda un poquito suelto de cintura como a mí yo tuve que comprar una talla bastante grande ok yo tuve que comprar la 40 casi todos los pantalones de aquí cuando no estiran tengo que comprar los 40 y luego yo les ajusto o les mando a coger unas pinzas con alguna costurera o algún sastre en la cintura y me queda vamos perfecto así que este pantalón chicas aprovechenlo está de rebaja en este momento luego está un anorak negro que como les dije viene el frío y tenemos que aprovechar de hacernos de esas piezas de invierno para estar bien abrigaditas pero estar divinas esta opción que tiene mango que es un anorak negro así como creo que es como de pana y me parece súper elegante porque como les dije pocas veces me gustan este tipo de abrigos que son como tan gorditos y como que suman demasiado volumen que se ven informales y a la vez siento que no nos vemos tan elegantes pero este que he visto en mango me parece una cosa divina estaba en 80 euros y ahora está en 60 en 59 también me parece que debéis tomar en cuenta o debéis aprovechar esta oportunidad para hacerse de un traje sastre si chicas no tienen un traje sastre que es un básico de fondo armario que lo tienen que tener en el color que más les apetezca porque si eres muy morena te vendría bien un color camel o un traje sastre color beige o un color hueso o un blanco roto y si eres muy blanca un negro ok he colocado acá algunas opciones esta opción de Sara que me parece un traje increíble viene completo o sea no viene completo van a conseguir tanto el blazer como el pantalón y si ya tienen varios pantalones negros que la mayoría siempre tenemos pantalones de tipo sastre negros en nuestro armario o no nos da el presupuesto para comprarnos el traje completo pues háganse como una blazer negra que es algo que tienes que tener en tu fondo de armario porque sí o sea por lo menos empezar con una blazer negra y si ya la tienes de una tela normal pues piensa en la de polipiel que la de polipiel vamos le van a sacar que digo yo el provecho no lo siguiente pensar siempre en terminar de crear un buen fondo de armario para ello necesitamos una blazer negra que es esencial manga larga o manga tres cuartos de estas que vienen remangadas de tela de tela normal si no la tienen aprovechen la oportunidad para comprar esa pieza buena de calidad de fondo de armario que va a estar allí forever and ever pantalones estos pantalones que voy a colocar acá ahora de Sara son para mí un must o sea yo los quiero en todos los colores uno porque son pantalones atemporales los puedes utilizar tanto en invierno como en verano en cualquiera de las estaciones del año los puedes combinar con distintas camisas con jerseys con abrigos y hacen un cuerpo o sea favorecen demasiado sobre todo para estos cuerpitos como los nuestros curvilíneos o como el mío porque bueno quizás aquí todas no son de cuerpos curvilíneos pero si no tienes cuerpos curvilíneos también te va a favorecer porque te suma como unas curvas que yo no sé de dónde las saca pero hace un cuerpo increíble súper o sea esta es una compra de verdad súper inteligente porque además están baratísimos y Sara los tiene como en 12 colores se los voy a dejar por aquí seguimos con los básicos seguimos con los unicolores seguimos con esos colores seguimos con los básicos seguimos con los unicolores yo os recomiendo demasiado que piensen en comprar vestidos de punto como estos que son súper femeninos súper coquetos y colores puntuales sin tantos estampados que podáis combinar con distintos accesorios con distintos abrigos y darle un rollo distinto cada vez a cada ocasión son vestidos que le van a sacar muchísimo provecho y entre ellos tengo este de Sara que está ya les voy a decir entre ellos tengo este de Sara que lo tengo yo en la mira que está a 16 ay vamos ya lo tengo aquí lo estoy comprando en este momento este este vestido este vestido de punto que me parece que hace una figura espectacular divina se la pueden poner con botas largas con medias panties con unos buenos botines o con estas botas de suela track las beige color hueso que se están utilizando que son como botas de agua con buen abrigo y vamos que van a ir pero digo divinas no lo siguiente bueno me voy a salir de aquí porque si no me voy a volver loca he pillado la hora en que han empezado las rebajas justamente haciendo este video así que bueno mañana aprovechar todas estas recomendaciones bueno este vestido de punto me parece que es una super compra o sea si pueden comprenlo lo acaban de poner estaba en 26 euros y lo acaban de dejar en 16 euros ya me lo voy a comprar está en color hueso y está en marrón en cualquiera de los dos colores está precioso si se lo pueden comprar los dos colores yo lo compraría demasiado luego haceros de este tipo de pantalones de vestir por ejemplo este tipo de pantalón que voy a publicar acá en este momento que es de Zara yo lo tengo en la mira me parece un pantalón increíble es el tipo de pantalón que yo uso casi todo el tiempo que tiene aberturas a los lados y lo acaban de poner en 16 euros lo estoy viendo en este momento de 30 euros que estaba lo están poniendo en 16 gracias a Dios que no he comprado me fui a Zara el día de ayer a devolver un vestido y estuve así de comprar unas cosas gracias a Dios que no lo he hecho bueno este pantalón de tela te va a sacar de apuro son unos pantalones que favorecen muchísimo visten muchísimo estas aberturas de los lados se están utilizando muchísimo están en súper tendencia el color me parece increíble le puedes combinar con todo hoy en día por ejemplo aquí en Zara hacen la propuesta con un jersey corto que me parece fenomenal si eres una mujer con una barriguita pues de la que puedes presumir pues no pierdas la oportunidad y si no pues si eres una chica con un poquito de barriguita o no te gusta mostrar la barriguita pues entonces optaros por un jersey como este por un jersey como este que es un poco más largo y este es un tipo de jersey por ejemplo este jersey lo compré en Primark también podéis haceros de este tipo de jersey que le vas a sacar muchísimo provecho también y deben estar que digo rebajados otra opción que les puedo dar un short de polipiel un short de polipiel es algo que tiene que tener de fondo de armario de temporada invierno que se lo van a poner con absolutamente todo o sea yo vamos el short de polipiel es que le saco el jugo cada vez que puedo además que a mí me encantan las piezas de polipiel los pantalones la espalda la espalda short las bermudas todo me parece que visten muchísimo me parece que dan un rollo super chic que favorecen además traten de que no sea tan ajustada si has visto si no has visto mi video de Zara a tu medida vayan a verlo se los voy a dejar por aquí para que sepan o por lo menos aprovechen o tengan en cuenta que tallas buscar a la hora de comprar ok para que se vean adecuadas o sea la idea no se crean que por usar tallas más ajustadas o por utilizar ropa más ajustada se van a ver más delgada todo lo contrario eso lo explico en ese video esta bermuda que ven aquí ya me la probé y se ve divina de la muerte si pueden comprensela voy a ver en cuanto está voy a ver si está rebajada no está rebajada porque es que además este pantalón está agotadísimo yo tengo rato detrás de él y lo pone y de repente lo quitan en un segundo o sea nunca me da tiempo de comprarlo yo tengo el vestido de punto beige que también lo tengo puesto en marrón que me lo quiero comprar los dos este pantalón de tela con las aberturas abajo que se lo dejé por aquí también me parece una súper compra y el short de polipiel pero el short de polipiel no está rebajado porque es que la verdad está a muy buen precio está en 22,95 que son 23 euros o sea nada y la verdad es que calidad está súper bien otra compra súper inteligente que tienes que tener y que si no la tienes aprovecha de hacerte de ellas que en Sara acaban de poner como tres o cuatro opciones es una cazadora biker una chaqueta biker de polipiel que vamos esa la tienes que tener siempre de fondo de armario esa te la puedes poner con vestidos con con blue jeans con pantalones de denim con pantalón de vestir con vestiditos blancos con vestiditos con faldas vestidos de satén o sea puedes hacer combinaciones increíbles con una chaqueta de polipiel con un simple pantalón de vestir negro y una camisa blanca o un pantalón de blue jeans con una camisa blanca de botones ustedes saben que yo soy mucho de camisas me parece que te da una clase increíble les voy a decir que hago yo antes de comprar una pieza como por ejemplo una biker de polipiel que es algo como tan básico que todas las tiendas lo tienen lo que hago es hacer un estudio de mercado y valorar precio calidad modelo en todas las aplicaciones o las tiendas en las que yo suelo comprar ejemplo me voy a aplicación de mango y coloco cazadora biker de polipiel hago lo mismo en zara hago lo mismo en shane hago lo mismo en salando que no sé si han visto he estado comprando muchísimo en salando porque bueno salando tiene un target un poco más elevado porque son marcas que no son de alta gama pero de un estándar mediano que tiene marcas que conocemos absolutamente todos como por ejemplo michael kors river island aldo steve maiden sprit guess o sea marcas medianas que podéis adquirir por muy buen precio se consiguen muy buenas ofertas y la verdad es que me encanta o sea a mí me encanta a mí me encanta porque es que la facilidad de meterte por allí y decir quiero una pieza de tal color y tal color y luego te va lanzando todo lo que se parece y yo voy agregando mis favoritos vamos me vuelvo como loca me quedo ahí pegada horas seleccionando mis favoritos y ya luego que tengo todos mis favoritos voy este añadiendo a mi carrito cuáles son a las que más necesito o con las que a las que yo le tengo que dar prioridad o sea las que yo sé que les voy a sacar mucho provecho yo sé que me las voy a poner una y otra vez que tengan un precio súper accesible he hecho ya comparaciones anteriores que si con Sara con Mango con esta con la otra y antes de comprar por ejemplo la Viker en Sara hice unas comparaciones con un modelo que les voy a dejar aquí desalando que cuesta exactamente lo mismo pero me parece que se ve no se ve de plástico en cambio la de Sara se ve plástica se ve de polipiel pero se ve plástica en cambio la de Salando tiene el mismo precio o ponte que cuesta 20 euros más que en vez de 39 cuesta 50 y algo yo prefiero pagarlo 50 y algo por esta que se ve de mejor calidad que va a durar en el tiempo que no la vas a cambiar en muchísimo tiempo pues vale la pena que pagues un poquito más pero que tenga mejor calidad y que se vea muchísimo mejor o la otra pieza otras piezas que deben considerar a la hora de comprar las faldas midi de satén se están llevando muchísimo en esta temporada con botas de caña alta con un jersey bastante invernal o sea bien holgado con la falda de satén lisa hay faldas de satén plisadas pero yo no recomendaría esto a las personas que no quieren sumar un poco de volumen por ejemplo yo no la compraría pero si son chicas muy delgaditas que no les importa esto y más bien quieren verse un poquito más repuestica pues inclínense o tomen la opción de las faldas plisadas pero vamos que el look completo que se los voy a dejar por aquí algunas ideas se ven súper chic y súper cómodas van a destacar a donde lleguen otras piezas de fondo de armario que tienen que aprovechar estas ofertas pensar también en piezas como jerseys estos jerseys de canalé pegaditos que utilizamos debajo de los blazers debajo de los abricos no estos jerseys súper gordos y súper grandes sino estos pegaditos cuello tortuga manga larga finitos Sara tiene uno que se llama jersey cuello subido extra fino en tres colores colores tierra si podéis no descartéis de comprar por lo menos dos o tres colores yo es que me compro el mismo básico en distintos colores si hay una pieza que yo sé que me queda bien yo me la compro en todos los colores que puedo o en todos los colores que me gustan los colores que suelo usar camel vino tinto morado color hueso negro blanco esos son los colores que más me gusta verde oliva o verde militar ya les había hablado de los vestidos de punto pero voy a colocar por aquí algunas otras opciones de vestidos de punto que cogí de chain que me parecen divinos y que si pueden hacerse de estos son vestidos a los que le van a sacar muchísimo provecho ustedes saben que yo soy partidaria de tener camisas de todos los cortes o sea las camisas blancas siempre son un básico que te van a sacar de apuro para toda la vida además viste muchísimo además cuando tienes una pieza muy especial te colocas eso con una camisa blanca y haces un outfit divinísimo en este momento traten de comprar camisas unicolores las satinadas que se ven súper lindas y súper elegantes yo les he mostrado un montón de outfits que yo coloco en mi cuenta de instagram con camisas satinadas bueno chicas esto ha sido todo por hoy me ha parecido un maratón traté de recopilar las piezas más importantes y fundamentales para que hagan de verdad compras inteligentes espero de verdad que esto haya servido de algo espero que hayan pasado un buen rato espero tenerlas aquí más seguido para que sigamos cotillando sobre moda y muchas otras cosas más un besazo y hasta el próximo jueves ya me contarán que fue lo que compraron y hasta el próximo jueves y hasta el próximo jueves